La fiesta bolivariana continúa en la capital del deporte, por lo que ya se alistan nuevas competencias en los distintos escenarios de la ciudad. En la Universidad César Vallejo se desarrolló el congresío a lo que respecta el deporte de la natación en la modalidad de aguas abiertas, además del curso dirigido para jueces de lucha. Conversamos con el presidente de la Federación Peruana de Lucha, Carlos Hurtado. Es la primera vez que hacemos un torneo acá en Trujillo, esperamos ya difundir el deporte acá en Trujillo, para de esta manera el deporte de la lucha esté en la libertad y en la capital que es Trujillo. El presidente de la Federación Peruana de Lucha, Carlos Hurtado, señaló que los encuentros que están por venir son de alto nivel y existen grandes posibilidades de que el grupo peruano logre medallas. El objetivo nuestro es tener tres medallas, mínima, mínima tres medallas, una por estilo, una en greco, una en libre femenino y una en libre masculino. Si es más, mucho mejor. De otro lado, quien también estuvo presente en el curso para jueces es el presidente de la Confederación Panamericana, Francisco Lee. Sí, seguro el nivel técnico va a ser muy bueno, como le decía, el nivel de competencia, porque según he visto los listados, la mayoría de países traen a los primeros hombres o mujeres, en su caso, a la competencia. O sea, no vienen suplentes o equipos juveniles, sino que la mayoría viene con sus mejores atletas.